Aquí les presentamos a ustedes al pastor Javier, el coordinador de Cristo Libera allá en Costa Rica. Y como saben ustedes, voy para la próxima semana y ya estaré allá en el nombre de Jesucristo. Y a ver, cuéntanos mi hermano, ¿por qué la gente debe ir a los congresos que se van a hacer allá en Costa Rica? Bienvenido. Bueno, primeramente buenas noches a todos y que la bendición del Señor repose sobre ustedes y sus hogares. Bueno, es para mí esto muy gratificante poder invitar al pueblo de Costa Rica y al pueblo del Señor a todos estos eventos que el Señor nos está permitiendo participar, ¿verdad? Él nos trae al pastor Royer para que sea el instrumento que el Señor va a usar para bendecir a Costa Rica. Y es algo muy gratificante, muy lleno de gozo, lleno de bendición, el poder participar en el avivamiento que el Señor está empezando a manifestar. Ahorita hay mucha expectativa del pueblo del Señor aquí en Costa Rica por la venida del Señor a través del Ministerio Cristo Libera, trayendo al pastor Royer, ¿verdad?, como representante. Esta gira que vamos a hacer, con el favor de Dios, vamos a comenzar en Limón, en Limón, en el puerto de Limón, el día 5 de mayo hasta el día 11, 11 de mayo. Vamos a estar allá por Limón y el pueblo de Limón está, que brinca, como dicen aquí, en una uña para recibir esta bendición que el Señor nos está mandando a través de Cristo Libera. Porque allá en la iglesia, en la iglesia de Dios, en la iglesia central, el pastor y toda la congregación, tenemos un equipo de Cristo Libera que ayuda al pastor en cada servicio. Y además están siendo usados alrededor del área de Limón, haciendo seminarios y haciendo todo ese proyecto que el Señor nos ha puesto a hacer aquí en Costa Rica. Y en, ¿cómo se dice?, en Limón está el ayudamiento, pero no hace falta que venga ahí la gispa, pum, para que se encienda de tal forma en la que todo ese lugar de Limón venga y reciba la bendición de Dios y comiencen a encender el fuego en todas las partes, en los pueblos, en las, ¿cómo se dice?, en las, todas las iglesias que están alrededor del centro de Limón, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Y ahí, el pastor Roger, el pastor Roger, están esperando, de una forma impresionante, toda la gente están, este, haciendo sus camisetas, este, enfrentando bucetas, haciendo toda la actividad para que sea un proyecto hermoso de parte de Dios, ¿verdad?, en ese lugar de Guatiles. En Guatiles vamos a estar del, del 11 al 13, y ahí se quita también, es un lugar que se llama Guacimo, este, en Guacimo vamos a estar del 14 al 15 de, de mayo, y también ya están las iglesias, este, preparadas de todo a todo, ¿verdad?, para recibir la, la bendición que se va a enviar, como les digo, ahora en, en mayo para estos lugares, en Guatiles. Y Guatiles. Posteriormente, vamos a, a, a ir, a San Carlos. San Carlos es la parte norte de, 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 Alacuela, y esa es la frontera, como que dice con, con este, con Nicaragua. Ahí es un pueblo que se caracteriza de, 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 bueno, todas esas, estas partes donde hemos estado mencionando, hay mucha intervención de la brujería, hay mucha, mucha intervención diabólica a través de eso, ¿verdad? Aunque el diablo, usted sabe, se mueve por todos lados, pero ahora con esto están temblando, están temblando los brujos, están temblando los demonios, están temblando todas las tinieblas por causa del alumbramiento que viene a través de Cristo libera. Esto es, 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 es verídico, ¿no? No, no, nuestro Dios es veraz y todo lo que estamos haciendo lo hacemos con una pasión tremenda porque sabemos la forma, la manera de actuar de nuestro Dios. Como llega el Señor y cautiva a las gentes y después de cautivarlas, empieza a liberarlas, a sanarlas, a restaurarlas, restaura familia, restaura todo, todo lo, lo que sucede en una familia. El otro día había una, una familia, una mamá que me habló porque la familia, la, la, la misma familia de ella la tenía embrujada. Pues, la mamá fue sanada, fue sanada el hijo, fue sanada la hija y así vino toda, ocho, ocho personas, ocho personas de esa familia fueron sanados y liberados y ahora están en Cristo libera y quieren seguir en Cristo libera. Eso es lo, 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 lo más bonito que se, se enamoran del ministerio que se lidera por causa de la bendición que Dios derrama en, en, en este ministerio y a través de este ministerio. Y todo esto es gracias a, a que el pastor Royer se dispuso y, y nos ha venido, este, transformando, dando todo esto para que Costa Rica venga y sea bendecido de una manera sorprendente, ¿verdad? Aunque las cosas de nuestro Dios siempre son sorprendentes y sobrenaturales, nosotros nos sentimos muy agradecidos por la forma en que Dios nos está transformando, nos está cambiando. Yo tengo testimonio también de mi, de mi, de mi misma, de mi mismo hogar. Todavía hace dos días el Señor liderando a una de mis hijas, ¿verdad? Sacándola de la, de la, de la, de la rebeldía y, y sacando cosas que venían por la familia, por este espíritu familiar, generacional. y sigue, sigue limpiando sigue limpiando el Señor y esto a mí me tiene con un corazón muy agradecido para el Señor y por eso es que estamos en esto aquí lo más agradable es poder ver el poder de Dios manifestado en una persona necesitada ver como en la administración cambia la vida de esa persona y la de la familia para terminar esta gira va a ser aquí en Alajuela va a ser el día 26, 27 y 28 de mayo y vamos a estar en la iglesia catedral de los evangelios aquí en el centro de Alajuela y es una cosa muy bonita porque todo lo que es el valle central vienen de Cartago vienen de acá de Heredia vienen de San José y aquí el punto de reunión va a ser en Alajuela centro cerca donde nosotros vivimos cerca del aeropuerto y va a ser muy o sea, va a ser donde el Señor va a cerrar con el broche de oro porque ahí es donde vamos a es que va a condensar todo todo lo que se hizo en el alrededor de Costa Rica aquí en Alajuela pensamos que el Señor es donde va a cerrar toda esta bendición de tal manera que va a tocar, va a ser una explosión de bendición para el pueblo de Costa Rica y se va a incendiar incendiar, incendiar el agudamiento a Dios me dice el Señor prepárense para que agarre la cresta de la ola del agudamiento y yo lo creo yo lo creo que esto viene sin precedentes no hay palabras para expresar la magnitud de lo que el Señor viene a hacer aquí a Costa Rica y yo le doy muchas gracias al Señor por traer al Pastor Rodri y le doy gracias al Pastor Rodri por disponerse a ser usado por el Señor aquí en Costa Rica esta es la información cualquier otra cosa que deseen pues aquí estamos para servirles y todo el que quiera venir para acá pues bienvenidos para que también se deleite disfrute con nosotros se goce con nosotros con la presencia del Señor y la manifestación de su poder a través del Ministerio Cristo Libera y con su fundador el Pastor Rodri en Muñoz gracias, bendiciones para todos ustedes y díganle a Dios que lleve el Ministerio Cristo Libera a su país es de gran bendición si todavía no he llegado aquí y la gente está expectante está expectante es algo tremendo algo tremendo que como viene a influenciar en las vidas de aquellos que creemos en el poder de la resurrección en el poder de la sangre del Cordero esto es para nosotros tremendo me siento muy, muy elogiado y muy bendecido por parte del Señor con esta forma en que nos permite recibir esta bendición y lo hacemos con toda humildad porque sabemos que la humildad es la llave para que todo se realice de la manera en que Dios quiere bendiciones buenas noches y ánimos puro por adelante dice el Pastor Rodri vamos con el Señor por delante bendiciones vamos con todo el Pastor dice algo muy importante en lo último lo dijo muy clave la humildad la humildad es todo mi hermano abre puerta la llave guau 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 bueno como usted con esta Pastor entonces la gente es una agenda desde el principio desde el 5 hasta el 28 hasta el ya que me vengo pues ocupado ocupado lo vamos a sacar unos días a que vean playitas y eso de aquí de Costa Rica pero todo lo demás está bien bien intenso porque la gente es más ya no teníamos lugar para más iglesias porque mucha gente quiere pero no teníamos el tiempo verdad que necesitamos para que se despliegue más esto pero crece con esto va a ser más que suficiente va a ser tremendo va a ser tremendo porque cada iglesia se va a encender de tal forma que ahí mismo la gente va a querer salir a encender a otras frentes y los que lleguen de otras iglesias a los lugares donde vamos a estar esos van a salir encendidos y van a ir a prender el fuego en las iglesias de donde pertenece de las congregaciones con los perteneces wow llegó el aislamiento tremendo de hecho usted ha hecho un trabajo tremendo ahí en en Costa Rica y usted y su esposa un equipo que tiene un equipo tremendo que tiene usted ya un trabajo tremendo ahora lo que Dios quiere es que vaya allá para reforzarlos ustedes y para encender más la llama y tremendo yo sé que eso va a ser esto es una llamada que que va a alcanzar las otras iglesias todo el resto del país va a ser gran bendición de muy gran bendición bueno ya saben hermano el patrón me invitó a los de otros países si desean ir allá pues ahí está ahí está a veces con anticipación no porque tampoco no hay cupo no hay cupo bueno pastor mi hermano bueno ustedes saben invitamos a los pastores ya no ya no hay más como dice el pastor ya no hay más ya no hay más tiempo para visitar otras iglesias pero las iglesias pastores si pueden ir allá con sus líderes pueden ir a la iglesia a poder en el lugar donde estoy yo donde vamos a estar pueden ir así que hacemos la invitación a todos los pastores de Costa Rica incluso está de Nicaragua está al lado de Nicaragua lo que deseen de ella llamen al pastor o contaten amigo al pastor Javier para que entonces da las instrucciones como llegar allá a su lugar porque necesitamos que todos obtengan esta bendición a los pastores de Panamá también Panamá y Nicaragua que son las tromperas entonces sería muy bueno que pudieran participar también de la bendición que se va a traer a Costa Rica oh cierto cierto Nicaragua y Panamá esta es la iglesia ahí hable con la gente de Panamá muy bien excelente Nicaragua bueno pastor mi hermano gracias hermano y vamos con todo vamos con todo apenas comenzamos amén 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 bendiciones gracias gracias gloria a Dios gracias wow wow no bien hermanos a nuestro rey nuestro rey señor oh no no no